¿Quieres probar todas las ventajas que ofrece el PlayStation Plus Premium, PlayStation Plus Extra con todos sus catálogos de juegos y las demos gratuitas? Pues quédate en este video, porque te voy a enseñar a cómo conseguir 7 días gratis oficialmente de PlayStation Plus Premium. ¿Qué tal, querés? ¿Qué tal, cómo están, chicos? En el día de hoy les traigo un video importantísimo. Ok, como ya les he comentado, les voy a enseñar la forma más fácil de conseguir los 7 días gratis del PlayStation Plus Premium. Y lo primero que tenemos que hacer y saber es que nos sirve hacerlo desde la consola. Ahora simplemente Sony lo ha activado desde la página web de su página oficial de Sony PlayStation. Y ya que en la consola no aparece, no tenemos otra opción que hacerlo desde allí. Otra cosa que tienes que saber es que esta prueba gratis de 7 días ya no te va a dejar compartir en online a otras cuentas como si se podía hacer con las antiguas pruebas de 14 días del antiguo PS Plus. Pues eso ya ha acabado. Y tampoco compartir los juegos que podamos descargar del PlayStation Plus Premium del catálogo a otras cuentas como nuestra cuenta principal. Eso tampoco podemos hacerlo. Para que luego aquí no me venga nadie y decir, ah, esto no sirve, entonces para qué lo quiero, entonces ya no me interesa. Pues bueno, esto solamente sirve para que pruebes los juegos gratis por 7 días de algún juego que te quieras pasar como el gatito de Strike o algún Marvel Avengers. Bueno, por último, pues necesitan solamente una tarjeta de crédito. No importa si no tiene saldo, ya que no van a gastar absolutamente nada. Y funciona en Europa de momento y en la web de México para Latinoamérica, ya que en los demás países de ese continente pues todavía no está activada la prueba. Antes de empezar con el tutorial, me he venido yo al navegador Firefox porque si usan otro navegador que se les den muchos problemas. En mi caso aquí, pues al canjear la prueba, la verdad que casi no me da ningún problema, ningún fallo. Y si quieren probarlo aquí en Firefox, mucho mejor. Y bueno, estoy en la página web de España del PlayStation Plus, es el PlayStation Plus Premium. Vamos a canjear pues la suscripción de un mes que vale 0 euros. Y como ven aquí, vamos a tener acceso a todo lo que viene aquí, catálogo de juegos. Juegos mensuales, van a poder acceder solamente por 7 días obviamente. Descuentos, almacenamientos en la nube, list of classics, multijugador online, PlayStation Plus. Solamente en la cuenta creada, ¿vale? No se puede compartir, lo vuelvo a repetir. Entonces lo primero que tendría que hacer es crear una cuenta y para los novatos, para los que no sepan nada, pues vamos a hacerlo de una vez. Vamos a crear una nueva cuenta, les dejaré pues el que quiera crearse una cuenta nueva en la página web, el link en el comentario fijado para que vaya directamente. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rápidamente porque cuando ponemos el mes, el año, solamente importa que seamos mayores etapas para que no haya ningún inconveniente por parte de Sony, ¿vale? Y aquí pues elegimos nuestro correo electrónico, vamos a elegir cualquier correo que tengamos y lo vamos a poner junto con la contraseña. Bueno, cuando hablamos del paso del domicilio, pueden elegir la capital del país donde están creando la cuenta. En el caso de España, pues ponemos Madrid, código postal 039 o el que quieran usar buscando en Google. El ID online pues se crean el que quieran, yo siempre cojo el que viene sugerido aquí abajo para no complicarme tanto y en el nombre pues lo que sea. Entonces aceptamos y creamos la cuenta. Aquí en los cuadraditos azules le damos solamente a confirmar a siguiente. Y obviamente pues nos enviarán un correo electrónico para verificar la cuenta por si es real. Entonces tenemos que ir a nuestro Gmail o correo electrónico y verificar ese correo. Una vez verificada, le damos OK, verificado. Como ven, cuando ya inicia sesión en la cuenta, te aparece la prueba. Bueno, no aparece ni siquiera la prueba, te aparece con precio. Pero es que es un error que todavía sigue sin solucionarse por parte de la página de Sony. Y entonces para que se quite esto, simplemente mucha atención, hay que añadir el método de pago. Ya está. Simplemente eso. Se van ajustes de la cuenta. Se van aquí donde dice método de pago. Y entonces aquí añaden su tarjeta de crédito, cualquiera que sea, ya sean por Beans, se las dejó un familiar, no tiene ni saldo, no importa. Cualquier tarjeta, ¿vale? Eso sí que sea vigente. Bien, cuando ya han puesto la tarjeta de crédito, ya pueden poner la dirección. Están viendo aquí en pantalla, ciudad, lo mismo que cuando crearon la cuenta, el mismo código postal y el mismo país. Así que pueden usarlo. Y una vez le damos a guardar, ya nos aparecerá en el PlayStation Plus sin precio. Como ven acá, pues ya no aparece con precio, ya aparece con la prueba del 7 días, porque ya hemos añadido el método de pago. Así se arregla. Ahora tenemos que hacer es añadir al carrito. Le damos en aceptar y vemos que no nos van a cobrar nada. Así que solicitamos acceso de inmediato al artículo y pedimos y pagamos. Aquí nos agradece Sony, gracias por tu compra. Y ya podemos disfrutar de la prueba del 7 días del PlayStation Plus. Y ahora nos vamos a la consola para que vean que ya funciona. Y bueno, ya en nuestra consola le damos a cambiar de usuario y vamos a agregar el usuario que hemos creado con la cuenta de 7 días del PlayStation Plus Premium aquí en esta pantalla. Y ahí está, ya nos sale el logo del PlayStation Plus. Ya desiniciamos la cuenta, tenemos 7 días para probar PlayStation Plus. Bueno, acá el video está totalmente actualizado. La prueba finalizaría el 6 de septiembre de 2022, o sea que sigue funcionando. Y bueno, luego ya vemos para que no nos cobren cómo tenemos que hacer para quitar la renovación automática. Para que vean que funciona, vamos a irnos al catálogo del PlayStation Plus Extra, porque también tenemos acceso al Extra y al Premium. Y vamos a probar descargando un juego que no pese mucho. Como ven, aquí está atado el catálogo del PlayStation Plus Extra. Y vamos a descargar pues un juego para que vean que sí sirve. Vamos a darle a descargar. Está descargando el juego de Ace Age, que pertenece al catálogo del PlayStation Plus Extra. Y bueno, la prueba funciona perfectamente. Preguntarán, ¿cómo hago para que no me cobren? Pues bien, yo simplemente hago este sencillo paso. Me voy a métodos de pago en la PlayStation Store, introduzco la contraseña y elimino la tarjeta. Dado que al quitar la renovación automática es un poco más complicado, tienes que meter a un menú nuevo y te puede confundir. Yo les recomiendo que simplemente hagan eso, eliminen la tarjeta y se ahorran de problemas. Ya que si una vez está eliminada, no hay ninguna forma de que Sony les cobre. Así que no se preocupen. Pues hasta aquí el video tutorial chicos del día de hoy. Espero que les sirve, espero que les funcione. Espero que la aprovechen muy bien. Si les gustó este video, pues me gustaría que lo apoyen con un buen like, apoyando el canal con su suscripción. Los que son nuevos, dejando un comentario aquí abajo y compartiéndolo con sus amigos para que más gente aprenda a conseguir esta prueba del PlayStation Plus Premium. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Un lengueta azul en la cara de Leopoldo. Chau chau.